ComunidadNáutica.com es un completísimo portal con todo lo que tiene que ver con la náutica deportiva local y mundial. Allí se van a encontrar entre tanto material con los contenidos de Paralelo Cero TV, Paralelo Cero Magazine y por supuesto también Esloras. Habitualmente estamos presentes en la mayoría de los salones náuticos del mundo. Recientemente sucedió el de Barcelona y aquí hay una pequeña parte de ese contenido. La 57ª edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona permitió una sensación de optimismo generalizado entre expositores y visitantes. La gran actividad comercial registrada y centenares de contactos de negocio establecidos, las novedades presentadas y el número de aficionados que llenaron los muelles de la fusta y del porbel hicieron que fuera de las mejores muestras de los últimos años. Organizado por la FIRA, la institución ferial de Barcelona y con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, la innovación, la sostenibilidad y el emprendimiento mostrados este año consolidan a esta exposición como la mayor plataforma comercial y de divulgación de la náutica de recreo en España. Con 275 expositores, 700 embarcaciones, de las cuales 171 estuvieron en el agua, Barcelona 2018 tuvo un crecimiento global del 8%. En este sentido, el presidente del Salón Náutico, Luis Conde, señaló que, durante estos cinco días, se lleva a cabo un porcentaje muy elevado de las ventas anuales del mercado náutico español, lo que sitúa al Salón como el mejor evento ferial del sector del país que contribuye a la recuperación que las empresas náuticas españolas están registrando en los últimos meses. Barcelona 2018 presentó 120 novedades, entre las que se destacan dos embarcaciones híbridas y un catamarán con motor eléctrico. Contó además con 10 barcos nominados al mejor barco europeo del año. Sumó más de 180 contactos de negocios en la segunda edición de los Professional Meetings y registró el concurso de 35 startups en el primer foro internacional de investigaciones náuticas tecnológicas, en el que ganó el primer premio la empresa catalana Thermal Recycling of Composites por la iniciativa de reciclar embarcaciones fabricadas con fibra de vidrio y carbono. Hubo también un centenar de actividades como el Cuarto Festival de Paddle Surf, la Barcelona Paddle Race, salidas en bicicletas acuáticas, bautismos de mar en barcos de vela ligera, talleres de marina tradicional y la noche náutica, entre otras. A pocas horas del cierre, el Salón Náutico de Barcelona esperaba superar los 56.000 visitantes, destacando los procedentes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. ComunidadNáutica.com, Sumate, sé parte de este mundo. ¡Gracias! g Califace. prov 얼마� maximum en직